Con Martín de Michelis, nuevo entrenador de Rayados. Martín, gracias por estos minutos para ESPN. Platícanos un poco por esta camada internacional que decide dirigir en México entrenadores con experiencia y con la calidad, pudiendo dirigir y vivir en Europa. Lo vimos con Solar en América con Michel en Pumas y hoy de Michelis, ¿por qué elige México y Rayados? Bueno, primero, buenos días, un placer poder conversar con ustedes un poco de esto, de este nuevo camino, de esta nueva oportunidad y sobre todo de fútbol. Me sentí enseguida muy seducido a la hora de poder ser el nuevo entrenador por la gran calidad humana que me contactó, porque teníamos ideas muy similares para ir en busca de un crecimiento y porque hay con qué trabajar y con qué ir en busca de la gloria, ¿no? Que en definitiva es siempre sumar títulos. Entonces, bueno, es mi segundo paso como entrenador en el mundo profesional, porque vengo de cuatro años de las fuerzas básicas, perdón, en el Bayern Munich. Un pasaje que para mí fue de grandísimo aprendizaje y que me hayan elegido como extranjero para formar alemanes. Tenía un valor agregado. Después, bueno, mi paso por River, después de la transición más importante que sufrió la institución, porque se había ido Marcelo Gallardo, que había estado nueve años. Bueno, también fue de grandísimo aprendizaje, dejando tres títulos en la institución en un año y medio. Y ahora, el poder competir para ganar títulos fue, sin duda, lo que más me seduja. ¿Cuál es el equipo, profesor, de mayor renombre europeo que usted rechazó para venir a dirigir a Monterrey? No, no, a ver, lo decía también recién, otra oportunidad. Hay que ser respetuoso en esto y ser precavido y a veces privado también. Pero es cierto porque jugué ocho años en Alemania y después estuve cuatro años trabajando en una institución como la del Bayern Múnich en el segundo equipo, donde anteriormente a mí había dirigido Sebastián Génez, que hoy se encuentra en el Stuttgart, que ha clasificado a Champions. Y anteriormente a Sebastián Génez era Ten Hag, hoy entrenador de grandísimo reconocimiento. Entonces, es una cuna también de entrenadores. Y hoy, en algún momento, no tengo dudas que la Bundesliga es una liga donde podré desarrollar mi vocación. Pero esto me sedujo, a pesar de no haber pasado por la Liga MX como jugador, por eso, por el compromiso de tener que afrontar una situación donde la ciudad necesita del éxito. ¿Usted es la solución, profesor, para ganar la liga con Monterrey después de los cambios de técnicos? No, la solución somos todos. No soy ningún mago, pero sí considero que hay cosas importantes a la hora de planificar la búsqueda de un objetivo, que evidentemente estamos ya inmersos en eso, porque es ganar el título de esta liga. Yo no soy la solución, lo repito que somos todos. Hinchas, institución y el grandísimo plantel que hay. Lo que vivió en River con la afición, ¿le puede ayudar hoy con la afición de rayados? Porque recientemente la afición abucheó a técnicos como Tan Ortiz, como el Vasco Aguirre. ¿Existe una rotación? Porque la afición no está a gusto con el técnico. Bueno, el fútbol es muy dinámico. El fútbol es muy dinámico. Y sé, o supe a la hora de elegir esta vocación, en donde me metía. Y como dije también, depende de la personalidad de cada uno, de cómo afrontar los retos o los desafíos. Yo desde mi respeto y de mi grandísimo compromiso a la hora de trabajar en el día a día acá, para con el plantel. Ya siento un sentido de pertenencia para Conrayado, porque me han respetado y recibido muy bien. Así que desde ahí prometo el máximo de los esfuerzos y compromisos para con la situación. Intentaremos respetar las formas para ganar, porque creo que jugar bien te acerca a ganar muchas veces después. La pelota pega en el palo y sale, pega en el palo y entra. Pero sí, lo de ser protagonista no lo vamos a negociar. ¿Ha encontrado distancia entre los futbolistas de la Liga Mexicana y los futbolistas que juegan en Europa? Profesor, ¿cree usted que existe una distancia? Sobre todo por el fracaso en el Ixco, un torneo binacional. Y que México ya no va a Copa Libertadores, fracaso en Copa América en Selección. ¿Cree que deben de regresar estas competencias con Sudamérica? No, no, no. No creo que haya una gran distancia de jugadores acá. O incluso jugadores mexicanos jugando en Europa y jugadores acá que tranquilamente podrían estar también allá. A veces los caminos se abren o se dividen o se facilitan para algunos y para otros no. Pero el fútbol es igual en todas partes. Entonces, acá hay gran talento técnico. Hay que crecer también, obviamente, desde la personalidad, que siempre es el factor más importante. La mentalidad de cada uno a la hora de vivir cada acción, cada entrenamiento, cada partido. Bueno, ahí nosotros intentaremos desde la exigencia para con los esfuerzos en los jugadores, en los entrenamientos, de poder armar un grupo bien competitivo. Nada más, profesor, ¿qué tiene que ofrecer usted en una liga con técnicos extranjeros? Hay cuatro mexicanos en México. ¿Qué ofrece usted que un técnico mexicano no ofrece en esta liga? Bueno, repito que exijo compromiso. Intentaremos generar rápido una identidad que a mí me gusta como entrenador, que es darle poco tiempo a los rivales cuando tengan la posesión. Y bueno, nosotros, al recuperar la pelota, darle el mayor de los cuidados, los respetos y desde ahí generar tantísimas situaciones de gol. Ahora, casualmente, vamos a debutar contra un equipo que tiene el 60% de posesión promedio en una cancha que es atípica a las demás por el pato sintético. Pero, de todas maneras, como nosotros vamos en busca de una idea, no vamos a transar y no vamos a poner excusas y vamos a cambiar las formas por ser una cancha que tiene otro tipo de suelo. Así que intentaremos, porque en definitiva lo que más importa es que el grupo vaya captando la idea. Gracias, Martín. Un placer. Gracias.